¿Qué onda, manda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a probar el cangrejote, güey. Y alguna otra unidad, no sé cuál vaya a ser, pero vamos a probar dos unidades. Vamos a probar el cangrejote primero contra el Gigatallus, a ver qué tal le va. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mi predicción es que va a ganar el Gigatallus, porque el Gigatallus es como que para eso, güey, para atacar. Mientras que el cangrejote es para... para dar soporte. Pero ahorita vemos. Ahorita que salgan, nos vemos. Ok, ya salió. Y ahí va el cangrejón, a ver qué tal le va. Igual y lo solté muy rápido, ¿saben? No sé. A ver qué tal. Ok, creo que ahí no le hace daño a su base, entonces eso está muy bien. Eh, ahí ya se ve dañado el Gigatallus. El Gigatallus está curando, güey, el Gigatallus está curando. Yo creo que va a ganar, eh. Más que nada, pues sí, ganó. GG. Eh, predecible, la verdad. Final predecible, güey. Este final de película ya me lo esperaba. Vamos a la siguiente. A ver, ahora vamos a ir con la Reina Gran Caracol, que le saca bastante ventaja el ermitaño este. Pero creo que esta tipa es muy potente, güey. Es muy potente, creo. Así que vamos a ver qué tal sale. Yo creo que va a ganar la... La cangreja esa, güey. La reina, no sé qué. La reina hongo. Ahorita vemos. No, banda no funcionó. De nuevo se me... Tengo ese bug, güey. Que no sé por qué no se tira la unidad, güey. Lo tengo que checar, eh. Lo tengo que checar. Perdón por... Porque no salió. Creo que es porque dicen arriba assist. A ver, espérenme, espérenme. Ah, no. Vean, esta sí no tengo ni idea por qué no salió, güey. Si le aprieto encima... Y le pongo aquí... ¿Ven? No tiene el no salir, güey. Ahí sería no salir. Y ahí sería sí salir, ¿no? Bueno, este... A la que sigue. Ok, esta... No sé si es nueva, güey. Pero yo no la conocía. Es la que sigue. Vamos a ver qué tal le va. Esta no sé qué hace, güey. No sé cómo funciona. No sé nada. Aquí sí no sé para quién apostarle. Vamos a ver qué tal va. Vamos a pers. Ok, ahí viene. Vamos a ver qué tal se rifa el cangrejo. Ok, no le hace daño a la base esa unidad, eh. Eso me agrada. Yo diría que pierde el cangrejo, güey. Esta unidad se ve muy potente, la verdad. Ay, no. Se nos arrimó la base. F. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Pero ahora que no se arrime tanto la base. A ver qué tal. Ok. Ya está por allá, güey. Peleándose con... Ahí ya viene. Se estaba peleando con un aliencito de este, güey. Para que no altere la partida. Igual yo creo que le gana al cangrejo, eh. Como que se ve... Esta unidad se ve muy de cuerpo a cuerpo, güey. Y el cangrejo es muy como de apoyo. Entonces... Ahí ya viene en dos, güey, F. Bueno, pues también le ganan que se puede tirar más rápido, ¿no? Eso también influye. Y le está estuneando un chingo, güey. Está estuneando un chingo al cangrejito. Ok. Segundo cangrejo. No, nos va a tumbar la base, eh. GG, cangrejo. Lo intentaste, hermanito. Pero pues... GG. GG, GG, GG. Vamos a hacer una prueba así contra la feminista esta loquísima, güey. Funadora de Twitter. A ver qué tal le va. Yo creo que nuestro cangrejo está muertísimo, güey. Está bien funado. Vamos a ver. Ok. Allá ya está, güey. Que se empieza a mover y tiro mi cangrejo. ¿Por qué no se mueve, güey? ¿Qué le pasa? ¿Está tonta o qué? Ok. Creo que eso lo ataca, güey, cuando tiras la unidad. A ver. Y me va a destrozar la base, eh. A ver, voy a poner uno de estos para que no me destroce la base. F. Necesito poner más de esos, marcianos. Probemos otra vez. Ok. Ya se soltó de nuevo la tipeja, güey. O sea... Esta batalla es imposible para nosotros porque... Este... La loca esta... Siempre va a brincar a la base, ¿saben? Entonces, pues es como que GG para nosotros. Vean, vean, vean su habilidad, güey. Casi nos destroza ya. La siguiente nos destroza, eh. GG. No se puede hacer la prueba. Inconclusa. Esta cosa, vórtice congelado, güey. Cuesta más o menos lo mismo. Así que vamos a probar a ver qué tal. El cangrejo no había ganado nada. Ok. No sé si ahí se trabó, güey. Pero el cangrejo le ganó a esta cosa, ¿ok? Por si se trabó o algo. Ok. Pues la que sigue es contra esta cosa, güey. Se ve potente. Se ve potente. Así que a ver qué tal. Yo creo que gana la cosa dorada, eh. Exceso de dorada se ve. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Se aproxima, se aproxima. No sé yo, eh. Como que lo está estuneando al cangrejito, güey. Y se acerca en mi base. Sí, como que nos está durmiendo el cangrejito, güey. Si se acerca demasiado a la base es GG. GG. No, esta prueba va a pasar lo mismo que con la loca esa, güey. La fundadora de Twitter, güey. No vamos a poder probarlo. Pues ni modo, la gana este vato, güey. Porque está más pinche loco. Vamos a hacer una última contra esta tipa, güey. ¿Por qué? Porque no más. Porque el cangrejo le saca 80. Y quiero ver que el cangrejo gane, la verdad. Vamos a ver qué tal sale. Pues no, banda. A esa unidad no la dejaron salir a jugar tampoco, eh. Está bien guardadita. Así que vamos nosotros también. A chingar su madre. No sé por qué pasa eso, güey. De que se volvieron las unidades. Voy a tener que buscar otra. Para hacerle otra pruebita al cangrejo. Ahorita vengo. Vamos a hacerle la prueba contra el doctor este, güey. Y a ver qué tal. Realmente el doctor no sé qué hace, güey. Así que tal vez la prueba no sea como que lo más óptimo. Pero, pues vamos a probar. De eso se trata, ¿no? Aprender a ver qué hacen estos desgraciados. Porque según me han dicho, ese doctor es muy bueno, eh. Y yo no tengo ni idea. Pero si es tan bueno. Ahorita vamos a ver qué. A ver, vamos a ver ahorita qué hace. A menos que no se quiera. Ah, ese sí se tiró, güey. Perfecto. Ok, según veo, el vato hace como que buffs, ¿no? El vato se bufea al solo. Pues, medio caca, ¿no? Eso está haciendo todo el día, güey. A ver. Entonces yo diría que es una unidad de... De apoyo nada más, güey. Sí, es unidad de apoyo. Unidad de apoyo. Es como para combinar, ¿saben? Ok, aquí ya no se ve tan de apoyo, eh. Ah, perro. Ya se puso agresivo. Doctor agresivo, güey. Velo, velo. Modo sexo. Digo, modo agresivo, güey. Se puso. Ok, pues al final sí dio pelea, eh. Y ahí hay otro, güey. Otro cangrejo, entonces. Ya lo están buffeando. Yo creo que nos va a ganar, eh. Por los buffs que le están dando. Ok. Ok, el primero que se muera es GG. Sí, yo creo que nos va a ganar, güey. Porque lo están buffeando por ahí atrás el otro. No se muere, eh. Aguanta bastante el cabrón. Y ya viene el otro, güey. También modo agresivo. Modo sexo. Y hay otro en la base, güey. O sea que 3 contra 3, vean. 3 contra 3. Chale. Pues no sé, eh. No perdemos, güey. Pero tampoco ganamos. Eso está modo complicado. Nadie se quiere morir, güey. Y F. Yo creo que voy a declarar esto un empate, eh. Eh, se murió alguien ahí. Se murió un doctor, güey. Gana el cangrejo, entonces, ¿no? Yo diría que gana el cangrejo. Sí, yo diría que ganó el cangrejo, güey. GG para el cangrejo, diría yo. A ver, vamos a seguirle hasta el final, güey. Ah, no puedo poner automático porque tengo más unidades, es cierto. Pero sí, yo diría que ganó el cangrejo, eh. Tanto así que si continuamos, ahorita le rompemos la base, güey. Porque aquí ya nada más hay un doctor, güey. Y cangrejos hay tres. Cuatro. Cuatro locas en modo de cangrejo, güey. Cinco. Gana el cangrejo, güey. Gana el cangrejo, gana el cangrejo. Pero tiene sentido, eh. Porque la unidad esta del doctor es como que de apoyo. Entonces. Puyií a favor del cangrejo, bien. Ahora se viene lo que yo quería personalmente, eh. Probar el sabueso negro, güey. Que el sabueso negro no sé. Pero me encanta. Cuesta dos cincuenta y cinco. Esta cuesta dos ochenta y ocho. Le saca un poquito de ventaja el acheto. Pero vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Veamos, 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 veamos. Ok, ahí viene. Vamos a soltar nuestro poderosísimo tanquecito, güey. Está hermoso, la neta. Está hermosísimo, güey. A mí me encanta, no sé ustedes. Yo diría que es mi unidad favorita ya. La verdad. Ok, de momento es uno contra uno, así que bien, güey. Podemos ver bien quién gana y quién pierde. Me encanta ese sabueso, eh. O perro negro, no sé. Ok, perdió. GG. La acheto esa está muy fuerte, eh. A ver si le ganan con dos. Y ya viene la otra, güey. No, esto es super F para mi tanquecito. Ni modo, carnal. Sí te tocaba. Ve nomás. Nos lo destrozaron, güey, en nuestro bebé. Vamos a probar ahora contra la hormiga, güey. Cuestan más o menos lo mismo. Es que vamos a ver qué tal. Ahí viene, ahí viene la loca, güey. Ahí viene la loca, viene loquísima, eh. Viene súper rápido. Ok, se pone a bailar, güey, interpretativamente contra nuestro tanquecito, güey. Y sus cabezazos son muy efectivos. Chale. Yo creo que primero me va a romper la base antes de matar a mi tanquecito, eh. Sí, porque lo está recorriendo bastante, güey. Ah, yo ojalá hubiera una forma de hacerla para atrás, güey, porque... Ok, ya viene otra, ya viene otra puerca de estas. Los cabezazos hacen al recorrer, güey, así que... Yo creo que es F para nuestro tanquecito. Ahí viene otra, entonces otro tanquecito. Y se pone en modo Diablo la loca esta. Ah, y es que este no me gustó, eh. Porque fue GG, pero fue GG porque llegó muy rápido esta tipa. Vamos a hacerlo de nuevo, a ver qué tal. Ok, ahí viene ya, güey. Se está peleando ahorita con un aliencito de estos. Que es nada más para detenerla, güey. No es para que le haga daño ni nada. Nada más para frenarla un poquito, porque... Viene muy rápido. Perfectísimo, eh. Apenas va a llevar el Hound este. Le sacó el modo Diablo súper rápido, eh. Ok. Ok, ok, ok. Yo veo una batalla nivelada, eh. Por ambas partes. Ok. Dos de esas modo Diablo. Viene una tercera. Así que ahí va mi tercer sabuesito. Ah, ya que se muere alguien, porfa, para... Ver quién gana. Lo que tiene la hormiga esta, güey, es que los hace retroceder, eh. Los hace retroceder bastante, ok. Ya son tres modo Diablo. Tres contra tres, güey. Se pone horny. Digo, se pone... Potente. Y nadie se muere, güey. Nadie quiere perder. Ok, nos van a romper la base. Nos van a romper la base. Pues entonces yo diría que es victoria para la hormiga, eh. Porque nos rompe la base, güey. Así que... Pues GG. Y no nos deja usar la habilidad, güey. De tanto retroceso que hace. GG para la hormiga. Ganó. Ok, vamos a probar con otra cosa. A ver qué tal le va contra el Ralph. Contra el Clark, güey. A ver qué tal le va. Ok, ahí viene, güey. Pero tuve que poner un aliencito. Porque me dio miedo que el vato llegara muy rápido. Ok. Perfecto. Creo que estuvo bien, eh. Creo que estuvo bien, güey. Uy, activé la habilidad cuando no te veía. F. Ok. Y ese es el retroceso que hace, ¿no? Pues... Yo creo que va a ganar, güey. Porque no vamos a poder hacer nada contra ese retroceso. Y no nos deja usar la habilidad especial, güey. Así que yo veo las Fs, eh. Yo veo las Fs. Vean, vean, vean cómo lo empuja, güey. Cómo lo empuja. Qué asco da, qué asco da, qué asco da. Nos empuja nuestro tanquecito, güey. Pobrecito. Lo arrasó, güey. Lo arrasó, eh. Lo arrasó, lo arrasó. Ok. Ok, vamos a probar contra el Dion, güey. A ver qué tal lo hace contra Dion. Vamos a ver nuestro tanquecito. A ver si esta vez sí puede brillar. Ahí viene, güey. Ahí viene el puerco. Ahí viene el puerco. Ahí viene el puerco. Lo vi, güey. Ve, 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 ve. Está loquísimo. Ok, le mete stun. Tremendo ataque se carga, eh. Súper llamativo su ataque, güey. Ok, viene otro, viene otro, viene otro. Me sacó ventaja ahí sin querer. Porque llega bastante más rápido al campo que el tanquecito, güey. Así que ahí sacó bastant... Sacó... Bastantilla ventaja así a la brava. Pero de momento yo vi una pelea así como nivelada, güey. Ok, uno se murió. Ganó el tanquecito, güey. Mira, a llorar a su casa, perro. Ganó el tanque sirri. Creo que el tanque no había ganado ninguna, ¿no? O GG para el tanque, güey. Vámonos. Pues yo creo que este video lo termino con el tanquecito contra la funadora, eh. A ver qué tal va, güey. A ver qué tal va, a ver qué tal va. Pero necesito preparar bien el campo, a ver. Ok, ahí está, güey. Peleándose contra el de este. Pero va a llegar muy cerca de acá, eh. Ok, no, no, no. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, salió bien, salió bien, güey. Salió bien. La batalla yo creo que va a estar bien. Ok, lo malo que empuja, eh. Empuja bastante. Ya son dos, güey, no. Están haciéndole bullying, güey, a mi tanquecito. Eso se llama bullying. Eso no está bien. Y lo están empujando, güey. Dejen de empujarlo. ¿Por qué empujan a mi hijo? Ok, no. Nos van a arrasar, güey. Nos van a arrasar. Pobre tanquecito, güey. F, 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 F por el tanquecito. El tanquecito tiene eso, eh. Que contra los empujes es bastante débil, güey. Porque lo empujan muy fácil. A ver, esta ya va a ser nomás por mamón, güey. Vamos a poner el tanquecito contra el cangrejo, güey. Le saca bastante AP. Pero yo creo que el tanquecito se la puede rifar, eh. Yo confío, yo confío. Ahí está ya el de este. El cangrejón. Y aquí va mi tanquecito, güey. A ver qué tal se la rifa. Ok, sí lo empuja, güey. F, 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 F. Le sacó como dos ataques de ventaja al tanquecito, eh. No me gustó. Vigo que el tanquecito le va a partir la madre a su base, eh. Sí, sí, se apendeja este guato. Ya, ya. Le quebró la madre a su base. Aunque sean dos más terrestres, esto es GG para el tanquecito. ¿Qué hubo? Tanquecito OP. Chale, pinche cangrejo. No sirve para... No sirve para el uno contra uno del cangrejo, F. Vámonos. Ahí nos vemos.